para esta actividad y me llamó y me pidió que viniésemos y aquí estamos con gozo y con alegría. Amén. Yo sé que tal vez no soy tan mayor como algunos piensan, ¿verdad? Pero, gloria a Dios, por eso, imagínense que yo empecé a predicar la palabra de Señor a los 23 años. Para mí era difícil en el sentido de que llegábamos a un lugar hermano y había pastores mayores, personas mayores y de repente algunos decían, ¿qué te van a predicar? ¿qué te van a enseñar? Pero como hemos tenido en nuestra mente y en el corazón lo que el apóstol Pablo le dijo a Dios, pero, ninguno tenga en poco tu juventud. Y no sé el ejemplo. Y eso es lo que pesa, el ejemplo, el testimonio, lo que Dios ha permitido ver en nuestra vida, pues eso lo llevamos en el alma y no venimos aquí a predicar solo por predicar, sino predicamos la palabra que se nos ha transmitido, el mensaje de Dios que se nos ha enseñado y para eso estamos aquí hoy. Amén. ¿Quién quiere que Dios le hable a su vida? Amén. ¿Quién quiere que Dios le hable a su vida? Amén. ¿Quién quiere que Dios le hable a su vida? Amén. ¿Quién quiere que Dios le hable a su vida a través de la palabra bendita de Dios? Alabado el nombre de Cristo. Vamos a estar puestos del pie y vamos a tomar las bailadas escrituras, poderoso en nombre de Jesús, gloria al Señor para siempre, quiero que me acompañe a la carta a los Efecios capítulo 5 versículo 27 Efecios 5 27 ¿Ya todos lo tenemos hermano? Gloria al Señor, mientras vamos a predicar la palabra de Dios, den alabe, bendiga, exalque al Señor, ama a sus labios y dígame, gloria a Dios, Cristo vive es importante más mantener ese espíritu de alabanza y de adoración al Señor dice la escritura en Efecios 5 27 a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha vamos a orar para que Dios nos hable Padre y amado Dios que estás en gloria en el nombre maravilloso de Jesús levanta sus manos al cielo hermano ayúdenme a orar para que Dios se glorifique para que Dios nos hable hemos estado esperando el consejo de su palabra dígame al Señor ya me he gozado en los cantos ya me he gozado alabándote adorándote ahora necesito que venga tu palabra a mi vida que seas tú quien abre a mi corazón conforme a la necesidad que yo tengo conforme a la necesidad que yo he traído en el nombre poderoso de Jesús en el nombre maravilloso y poderoso de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Dios creemos que tú nos hablas y nos bendecirás no solamente a los que estamos aquí presentes sino que a aquellos que se han conectado en internet aquellos Señor que nos ven a través del Facebook a través de las redes sociales a la señora cada uno por nombre aquí los que están sintonizando la radio te pedimos que tú te glorifiques Dios del cielo en el nombre maravilloso y poderoso de Jesús gracias le damos Señor amén y amén tome su lugar pero alabante bendiciendo al Señor alabado en el nombre de Cristo no se queden callados y cuando algunos se quedan callados luego se empiezan a dormir ustedes estén a la expectativa de lo que Dios va a hacer en su vida me pregunto cuantos vinieron necesitados de Dios esta parte cuantos necesitan que Dios viniste a su vida que Dios salga en su vida entonces manténgase ahí listo atento a lo que Dios va a hablar y a lo que Dios va a hacer a través de su palabra aleluya quiero compartir con todos ustedes el mensaje de la palabra del Señor bajo el tema la iglesia gloriosa la iglesia gloriosa los versos que leemos nos dicen que Cristo escogió a la iglesia dice que Cristo vamos a la iglesia y se entregó a sí mismo por él para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra y luego nos dice lo que leíamos al inicio a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no teniese ni arruga que no teniese mancha ni arruga ni cosas semejantes sino que fuese santa y sin mancha hay algo que nosotros debemos entender el Señor Jesucristo tiene una iglesia en esta tierra amén amén está de acuerdo conmigo o no está de acuerdo el Señor Jesucristo tiene una iglesia en esta tierra amén ¿y cómo se llama la iglesia de Jesucristo? ¿cómo se llama? ¿cuál es la denominación del Señor? no hay una iglesia él dio su vida por todos nosotros amén y nosotros estamos reunidos en diferentes congregaciones en diferentes organizaciones pero el Señor solamente tiene un pueblo amén amén y en esto hay que estar nosotros bien claros hermanos porque hay personas que piensan que el Señor tiene dos, tres, cuatro pernos y algunos están todavía más perdidos algunos piensan que el Señor el Señor es el Dios de todas las religiones y que todas las religiones van para el cielo allí se está educado la religión no salva a nadie amén y el que tiene una religión sigue siendo perdido ese pobre terminará en la condenación eterna lastimosamente amén pero el que es es cristiano evangélico nacido de nuevo ha aceptado a Cristo en su corazón ahora Dios vive en su vida yo creo que esa persona no importa donde se congreguen no importa la iglesia que asista pero esa persona es un hijo de Dios que tiene su nombre siempre el hijo de la vida es que hermanos no es la religión la que nos salvó fue Cristo el que hizo la obra en nosotros Él nos rescató de nuestra vara la manera de vivir y quien de nosotros no tenía una religión algunos eran frutos otros tenían la religión tradicional adorando figuras adorando imágenes pero el Señor nos libertó de esa forma tan engañosa que vivíamos amén y luego dice la escritura que el Señor escogió esa iglesia la santificó la preparó la limpió para presentársela a sí misma ¿cuándo va a suceder eso exactamente? hoy en esta tierra la iglesia está siendo limpiada la iglesia está preparada la iglesia está batallando está militando pero con la esperanza de que un día nos presentaremos delante del Señor por eso nos congregamos aquí no nos congregamos porque si nos quedamos en la casa mucho frío aquí venimos porque nuestra alma necesita de Dios venimos porque nuestro nombre ya está inscrito en el libro de la vida y queremos llegar hasta el final por eso nos congregamos por eso seguimos adelante por eso estamos aquí peleando la batalla con la vida al nombre de Cristo la gloria pero el Señor le decía escogió la iglesia para presentársela a sí mismo un día el día en que Él nos llama a todos el día en que suceda ese evento tan importante para nosotros cristianos ¿cómo se llama ese evento el arrebatamiento de la iglesia? algunos lo llaman el rapto arrebatamiento arrebato son palabras que son sinónimos pero es lo que nosotros estamos esperando amén no sé si alguien está esperando aquí el arrebatamiento de la iglesia no sé si la iglesia sin impacto del Espíritu Santo está esperando el arrebatamiento de la iglesia estamos esperando que Cristo venga a levantar a su pueblo a ver ¿dónde están los que están esperando que el Señor venga? levante su mano y diga amén diga gloria y Dios el que está esperando ese día glorioso el que el Señor aparente en las nubes y los que estamos en Cristo hermanos podamos ser transformados para irnos con Él note que el Señor está levantando un iglesia para mí pareciera ser muy claro pero déjenme decir ya los tiempos en que vivimos hay predicadores hay pastores que levantan un cuello para Él no para el Señor si alguien hace eso esa persona va por mal que a mí nosotros no podemos estar levantando una congregación para nosotros yo no estoy pastoreando en la iglesia no estoy saliendo a predicarme a las almas para que vengan y sean míos porque no son míos yo no puedo caer en el error de muchos que van y logran tener un tremendo liderazgo con las multitudes pero las multitudes lo siguen a Él y al igual Señor un liderazgo así es peligroso ser un líder que le instruye a la gente en lo que quiere y en lo que no quiere no lo sustrae eso es peligroso eso no es servir a Dios cuando servimos a Dios sabemos de que uno solo es el dueño de la iglesia un pastor un evangelista un ministro de culto no es el dueño de la iglesia así Dios nos haya permitido juntar la iglesia o levantar la iglesia que estaba cayendo señores de la gracia y la sabiduría y empezar un trabajo y que llegó un grupo de hermanos que ahora son fieles al Señor aún así llegásemos a tener unos 20 mil miembros de la congregación tenemos que saber que esa iglesia no nos pertenece que esa iglesia no es nuestra y sabe por qué la iglesia no es mía porque yo no derramé mi sangre por nada y así no hubiera derramado yo mi sangre no vale lo que vale la sangre de Cristo oye hermano predicador oye hermano pastor la sangre suya no vale lo que vale la sangre de Cristo nuestra sangre está contaminada la sangre de Cristo es una sangre santa una sangre que limpia una sangre que cambie que restaula que purifica una sangre que es cierto los pastores pagamos el precio buscamos a Dios porque Dios haga arte en la congregación porque Dios salve las almas y nos toca a llorar nos toca en ocasiones sin ir haciendo la labor pero no somos los buenos y lo que hayamos hecho y lo que hayamos pasado en la obra de Dios no nos da el derecho de creer que las almas son nuestras amén que dijo el Señor todas las almas son minas no se va a votar que alguien quiera dividir la iglesia y se quiere llevar uno y dice yo no voy a llevar los que yo traje hermano disculpe pero yo sé que nosotros hacemos una tarea de hablar de alguien pero el que lo trae a la iglesia ¿quién es? Cristo es el Espíritu Santo de Dios que lo tocó que lo llevó como es el Espíritu Santo es el Espíritu Santo que lo 선물ó como es es el Espíritu Santo solo ymingen el Espíritu Santo ymingen y sum cancel la vida no se va a julgar el Espíritu Santo no se va a volver La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo